Yo, en mi vida personal, yo soy torpe, o sea, yo no sabría echarle los perros a un man, yo no tengo... Yo me pongo nerviosa, mira, es que me pone hasta nerviosa la pregunta, no sé, tal vez es una naturaleza. Claro, sí, pero ella no tiene ni idea de echarle los perros a un man y que ella no tiene ni idea cómo sea. Eso es normal, eso es normal, ¿quién creyera? A mí me sorprendió que ella no tuviera las artes del coqueteo bien afinadas, pues según ella. Pues papacito lindo, te cuento quién sí sabe. ¿Quién? Pues GON. ¡Ay! ¡El Vizgón! Señores, en la premier de Forever Young, en Casa de Borrero, se le da muy feliz a Luz Estrada. ¡Ay, yo lo conozco a él hace años! Sí. Y muy bien acompañada, pero pienso en Tico, ¿quién es este man? ¿Quién es este señor? Pues se trata, señores, de su nuevo amor, el señor Leonardo Petro. Aclaro que no tiene absolutamente nada que ver con la familia presidencial. ¡Leonardo Petro! Te salvó. Vea, él es de Cereté, Francola no es de Cereté de Córdoba, es director de teatro y bailarín. Lo conozco hace muchos años. Así le estamos viendo mucha manito, mucho beso. ¿Quién la ve, mijito? Porque nervios pocos se te ven, mamá, qué linda. Risa, beso, baile, lo tienen completamente... Mírala, mira, Mendoz Mala está apenada, está tímida. Menos mal... Están bailando una canción de Karol G. Vea, tácara, 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 tácara. Este hombre está embobado. Este hombre está embobado. Y yo le voy a hablar ya, que yo soy la única mujer en este set, yo le voy a decir... No nos consta. Cuando a uno... Cuando a uno le dan cuerda para que uno se atreva a conquistar y a tirar los perros, uno los tira sin problema. Te quiero contar que él es un director de teatro, entre otras cosas, se está preparando entre putas una voz para presentar... Se presentará en el Charlotte, en el Teatro Charlotte, próximamente. Y no tiene nada que ver con la familia presidencial, me dijo quién tuvo. No, yo te lo acabo de decir. Ah, bueno. Es decir, el pecado sin la gracia, no le toca nada a la familia presidencial, pero sí le toca a los insultos. Me gustaría hacer la familia presidencial. Si es que comparten la crema de los rizos, la comparten la crema de los rizos, tiene un pelo de ataque a los dos. Marí, ¿te imaginas un hijo con esos chilindrines tan espectaculares? Le voy a decir una cosa, qué pareja tan bella. Usted es hermosa, y ese hombre está muy chévere. ¡Que vive la morra!